Renuncia abogado de Nicolás Petro. ¿Por qué no quieren que hable? He renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso, informó este miércoles el abogado Juan Trujillo, luego de que el hijo del presidente anunciara en la audiencia imputación que colaborará con la justicia, por José Gregorio Martínez para Pan Ampols. El anuncio de Nicolás Petro es que colaborará con la justicia incómodo a más de uno, incluso su abogado, quien informó este miércoles que renuncia a seguir llevando su caso por diferencia de criterios en la estrategia de defensa, luego que aceptará formar parte de un acuerdo con la fiscalía para revelar hechos de corrupción de los que tendría conocimiento. Por ser de interés general, informó a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos por diferencia de criterios que impiden que siga frente al caso, expresó en una carta al abogado Juan Trujillo Cabrera. Su decisión la tomó luego de que el hijo del presidente Gustavo Petro manifestara este martes en la audiencia de imputación. Tras ser acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito lo siguiente. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. ¿Qué sabe Nicolás Petro? Nicolás Petro fue clave en la logística de la campaña en la costa Caribe del hoy mandatario colombiano, en la que se habría gastado parte del dinero sucio que recibió de narcotraficantes. Según declaró este martes al fiscal su ex esposa Day Vásquez, dando un giro a su denuncia inicial en la revista Semana, cuando en una entrevista se veró que su expareja había recibido para la campaña de su padre un total de 600 millones de pesos, 152 mil 282 dólares, del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido con el alias del hombre Malboro, hace como 400 millones de pesos, 101 mil 521 dólares, del hijo del controversial contratista Alfonso el Cristo Ilzaca alias el Turco Ilzaca, pero que este dinero no había llegado a su destino porque él se lo había quedado para comprarse una vivienda de lujo en Barranquilla. Ahora, ella aseguró al organismo acusador que parte ese dinero sucio que recibió su ex esposo si llegó a la campaña del pacto histórico que llevó al poder a Gustavo Petro. El cambio de narrativa de Day Vásquez parece haber llevado a Nicolás Petro a tomar el mismo camino y esto estaría poniendo nervioso a más de uno en la casa de Nariño, muy probablemente a su propio padre, ya que Nicolás Petro estaría al tanto de los detalles de la campaña en la mencionada región del país, incluyendo el origen de la financiación. Otro testigo. La información de que hay otro testigo en el caso divulgada por la revista Semana habría sido confirmada con la última aclaratoria de la Fiscalía en la que desmiente que se haya utilizado la técnica especializada de agente encubierto dentro del esquema de seguridad del hijo del presidente.